Música Que tal como estan? Buenas tardes, comenzamos el programa Comenzamos, acá sentados puntualmente La responsabilidad es aquí Están hablando que Peña Peñita es el gran responsable No, acá está Hay testigo Hay un testigo Santo Centurión Que a propósito Yo quiero decir algo puntual Entre usted Y Centurión Se intercambian todo Un día se pone la casaca Usted la misma casaca Se la pone el Centurión No, pero es que lo que ve Están intercambiando prendas Ya le va a llegar la carta notarial Eso es lo que Cambia prendas Que se prepare Ah, él, él Ya, ya Ha tomado la cosa así nomás Ya me abogó, me dijo No, esto no puede ser Y le llegará nada más Y eso es todo Bueno ¿Cómo estás llevó? Buenas tardes ¿Contento con el triunfo de la U o no? No, ¿cómo? ¿De qué cosa estamos hablando, señor? Digo Hay ahora preocupación en la U ¿No es cierto? Porque la Asiudasun Uruguay de fútbol Está apuntando Apuntó primero a Bielsa Y están en eso Pero alguien le habla a los libros Y le dice Oigan, pero Fossate Y Fossate ya sabemos que O una eliminatoria la pierde en repechaje No va a Uruguay Porque ha sido técnico Uruguay Y otra Y entonces ahora Nuevamente Ese alguien que le habla al presidente Al oído Le dice Fossate y Fossate Porque este Vienes demasiado caro Y Vienen las preocupaciones ahora en universitario No vaya a pasar Lo de Melgar de Alejito ¿No es cierto? Y ayer al propósito A mí no me llama la atención No me llama que un equipo De Que está descendido de la segunda división Lo haya Prácticamente ya eliminado Le haya ganado por 4 a 1 No me llama la atención El fútbol argentino Incluso ese de segunda Está Ahí Chocando Con los niveles del fútbol peruano Aquí viene Un equipo inglés de tercera división Y la hace La hace Tienen estadios Tienen infraestructura Tienen todo Organización ¿Se acuerdan ustedes del Alcorcón? Que lo eliminó al Real Madrid Así que a mí no me llamo Hay quienes dicen Es una vergüenza Que un equipo de la B Le haya ganado A Melgar Melgar lamentablemente Se le fue su técnico No se recuperó No se recuperó Y no se ha podido recuperar Lo último que hizo Fue casi Llegar hasta la final De una subamericana Y después No le alcanzó ya Y no se ha recuperado Eso es lo que Porque después de X partido Volvió a ganar ¿No? Y yo no sé si Betocchi Betocchi El que maneja Melgar ¿Qué va a decir? Tiene que salir Y decir algo Sobre esto ¿Qué ha pasado? Pero no Repito No me llama No me llama la atención Eh Alguien se había dicho Que la U empataba Que no ganaba Y la U ganó O sea Centurión Volvió a resbalar Con lo cual No me llama la atención Y Ganó De punta a punta Lejos Lejos en cuanto A la tenencia A ese dominio Y la verdad Ya lo escribí Por si acaso Yo no soy verdadero Que Tengo la sensación Que esto es un milagro Lo que está pasando Que es una cosa Rarísima ¿Cómo está jugando El equipo? Tú lo ves Y convence Porque es más Yo dije Este partido Va a ser Dificilísimo Para Universitario Pero va a ser Recontra Eso es lo que pensé Porque Obviamente El fútbol colombiano Nos lleva un paso Esa es mi opinión Está un paso adelante Que el fútbol peruano Organización Igualmente Infraestructura Y todo lo que Lo que pueden tener Los colombianos Y ojo Que ya Los dineros No vienen Del narcotráfico Pero sigue trabajando La Sigue trabajando Colombia Y de repente Ayer veo Pues un Un partido Que a la U Se le hizo Muy fácil Muy Lo hizo fácil De tener la convicción De salir a buscar Y salir a buscar A tres cuartos de cancha Para que aprenda Centurión Es eso El árbitro pita Y la U Se le ve encima Al equipo Colombiano Y rápidamente Consigue el primer gol Y después Claro Es difícil Mantener Ritmo De esa naturaleza Es decir El pressing No deja salir al rival El ida y vuelta El polo polito Extraordinario Del mismo Del otro lado El otro lateral Izquierdo Que tiene la U Que están madurando Que están mejorando Que yo creo Merece una llamadita A la selección ¿No? Lo despeje Incrustado ya En lo que es El funcionamiento De universitario 60 mil almas Pagaron ¿No? Y salieron Obviamente Felices La U Tiene 7 puntos 7 puntos No creía Yo no creía Que a estas alturas ¿No? Porque es una cosa Actuar en el campeonato local ¿No? Que tiene No tiene gran nivel Y otra cosa Es esto En lo que respecta Sea Copa Sudamericana A Copa Libertadores Señores Esto no ha terminado ¿No? No ha terminado Y a pesar de todo Lo que se dijo ¿No? Extra futbolero Todos los que entraron Casi todos Se movieron bien Solamente Ese 77 Que entró El algo Como el de Selly Selly lo dio Un poquito Lentón Pero El resto Corrió Y Rivera Insisto Tiene un gran futuro Un universitario Y creo que Depende de él Tiene un gran futuro Internacional Pero todos los que entraron Barco Todos se tiraron Al suelo Se 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 vio En todo caso Durante el desarrollo Del partido Y al final Todos los uniformes De los goles Embadurnados Verdes ¿No? Porque Insisto La U Volvió A Convencer En cuanto Porque está manejando Entre comillas El partido A partido Pero ya la U Tiene un funcionamiento Que lo logró ¿No? O Jorge Fosati Que de repente Va a la selección uruguaya ¿No? Un funcionamiento Que Realmente Repito Es milagroso Porque de la noche A la mañana Con el otro entrenador Que ni se le escucha ¿Dónde estará? El técnico argentino En dos Tres días Cambió todo Y Y el tema Es que lo sostiene Me refiero a Fosati Y Cada jugador Porque los que ingresan Igual se rompen El alma ¿No? Para Obviamente Ellos ser vistos Pero que el equipo No decaiga Y ahí el lado Tuvo En el segundo tiempo ¿No? Tuvo un bajón Pero insisto Era difícil Que manteniera el regno Inmediatamente Fosati Metió Pescado fresco Entre comillas La U Volvió a reflotar Y al final Repito Con un Golazo ¿No? También de golpe de cabeza De Di Benedetto Sangrando el hombre Porque Estaba Mal de la nariz Ese es Y estos jugadores Ya se metieron En lo que significa La famosa Garra de universitarios Yo Yo no sé La U Si quiere Y sigue Porque va a seguir Ambicionando Tendrá que mantener Y tener Y Fosati Y los jugadores Entender Que lo que viene Cada Fase O cada partido Será Seguramente Más difícil Que el otro Y una Apunte final Me da la impresión Que el técnico de Colombia No vio a la U No No decir Vino a jugar En Perú Me parece Que miró Por el chume En el hombro Y pagó Perfecto Yo 16 minutos Hablando Una hora Yo sé Y siempre Con fluidez Siempre Sin repetir Sin redondar Yo puedo Hablar una hora He aprendido A eso Pero Porque vengo Con ideas Yo vengo Con ideas Con puntos de vistas Como ese tripo De ahí Que tiene Obviamente Es tripo Posicionado A B C Para hablar Para no divagar Para no venir corriendo Dos cuadras Y entonces Comienza el sudor No, no Aquí hay que venir temprano Y aquí hay que venir preparo Perfecto Señor Góz Y Señor Centro Antetor Quiero felicitarlo Porque Yo considero Señor Góz Probablemente El redactor número uno De este país Gracias Y Y Entiendo que Le dedicó El gol de Universitario A usted El día de ayer Se lo dedicó Que lindo Que bonito Eso No señor Que bonito Eso No señor Que es lo que hable Lucho A ver cuénteme Le dedicaron el gol Lucho Las muy buenas tardes Para todos los abonados De Escable 18 minutos Que ha tenido intervención Mi contertulio Don Elegal del Góz Saludo para ti Hay que recordar Que se viene jugando En esta fecha 15 Porque hay que dar Información Fecha 15 Apertura Que Cantolau Está empatando 0 a 0 La Academia Cantolau Con Binacional Vamos Cantolau Vamos Cantolau Por quedarte en primera Luego juega A las 3 y 30 Cusco Con Deportivo Municipal En lo que mencionas En lo que mencionas Lucho Comenzamos con las mentiras Comenzamos con las mentiras Comenzamos con las mentiras Porque hace una semana No hay insultos Ojo No hay insultos Hoy somos otros No estoy diciendo De hace una semana Vengo diciendo Que la U Gana el partido Y lo sustenté Y ayer Ayer dijo que empataba Y ayer también dije Ayer dijo que empataba Bueno está grabado Está grabado Se lo voy a poner No no Pero deja Señor 18 La U empataba Ya hace una semana Vengo diciendo Que la U Gana el partido Señor Deje hablar Y que iniciara La reacción es Rivera ¿Cuándo ha hecho Rivera? Y no comenzó ¿Cuándo ha hecho Rivera? Así es O sea ayer di la alineación ¿Cuándo ha hecho Rivera? ¿Cuánto se equivocó ayer? ¿Cuándo se hizo la alineación? Revisen El señor quiere perder el tiempo En que revise La gente revise Pero si el señor dice Rivera Por algo lo dice No porque quiere mentir Engañar al público Como no tiene nada Quiere que pase el tiempo Bueno yo voy a seguir En lo mío Señor Usted ha sido magnánimo Conmigo diciendo Que a través De la elocuencia He hecho una serie de comentarios No Sin repetir Así ha sido maravilloso Pero mentira Pero mentira Vengo diciendo Hace una semana Replicando Aquí He dado lo de Fossati Que no lo tenía Lo de Fossati Es una tremenda pepa Que lo quiere Uruguay No lo tenía Escuchó esa parte O estaba Contaba cabenciando No tenía Pero va a ver su respuesta Centurio por favor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En este programa Y en otro programa Ayer lo reafirmé Que el señor Sergio Marcarian O eso no está atento Porque está con la 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 Pero que termine la idea Sergio Marcarian No Pero ayer Ha producido Marcarian No recuerdo Nada Pero nada Pero termine Termine la idea Hace una semana Lo que no puede terminar Es la mentira Nunca dicho ayer Marcarian En qué momento A ver En qué momento Hace una semana Hace una semana Hace una semana Ya pero déjelo A ver No En el palito No Señores abonados Hace una semana En este programa Les dije No ayer El partido de Universitario Lo va a ganar No Dijo Correcto Y ayer Y ayer Dije Que Universitario Ganaba ¿Por qué? No porque se me ocurra Sino porque les decía A ustedes Con argumento Cómo estaba este equipo De Independiente ¿Y qué tiene que ver En la tabla de colocación? Correcto Cómo estaba jugando Cómo mía Y todo lo demás Se lo dije En la tabla de posiciones Está octavo ¿Y qué tiene que hacer A con B? Hace una semana Les decía aquí Que el señor Sergio Marcarian Que el señor Sergio Marcarian Hace una semana Había postulado Que había qué A Fosati Como técnico De la selección uruguaya Sergio Marcarian Sí ¿Correcto? Sí Y ayer En otro programa Un saludo para Minuto Caliente En plena transmisión Sí Lo volví a indicar Ayer y antes de ayer ¿Correcto? Tres Cuando vino Fosati Cuando vino Fosati Buen entrenador Hay otros que lo ningunearon Hay otros que lo ningunearon Que Fosati Que Fosati Cierro micro Y yo se lo voy a demostrar Porque no van a poner videos Se lo voy a demostrar con audios Siga la lucha No voy a caer en el palito De las mentiras Decía Que Fosati Un poco va a decir Que era un veterano Tiene 70 años Lo repitió Ya siempre Parece que se olvida Tiene 70 años Y no sabía Cuál era el currículo De Fosati Y ahora Aquí ha traído a colación Este interés Porque Obviamente Es muy caro El técnico argentino Bienza Para la asociación Uruguaya Porque no es federación Es asociación Han volteado A mirar a Fosati Por la campaña Yo diría No campaña Sino campañón Que está haciendo Como universitario ¿Cómo jugó la U ayer? ¿Cómo jugó la U ayer? ¿Cómo jugó la U ayer? ¿Qué fue esa? El señor que no sabe Lo que es Tres cuartos de cancha ¿Cómo jugó la U ayer? No lo sabía A ver si lo puede explicar A ver si lo podría Explicar Mientras usted habla ¿Qué está haciendo? No sé señor No me interesa No me interesa Pero Pero La U ayer salió Cuando tenga su opción De hablar señor Centurión Esa es una malcriada A ver A ver Termine Todo eso Termine Universitario Salió a buscar Los tres puntos Con 60.000 espectadores Que no juegan Pero sí que impulsan Dominó el partido Dominó Y Ya tiene su equipo ideal Acá Decía No A los equipos Y la rotación Y la rotación Habla por hablar ¿Qué rotación? Cuando usted encuentra Es un equipo ¿No? Tu once Entre comillas Los técnicos Le llaman ideal Ya está En base a eso Vas trabajando En base a eso Vas maquillando En base a eso Hace cuatro o cinco cambios Que hasta eso Le dan resultados A Fossate Ahí está el triunfo Ayer Fue mezquino El dos a cero No sé si Trisano Este Sí La U Puedo sacar mayor diferencia Sí Y es interés Y además Los equipos Peruanos Tienen que meterse A la cabeza A eso Y creo que lo saben ¿No? La diferencia de gol Es importante Es gravitante O para adelante O para atrás En el sentido De que Si tienes tantos goles En contra De fregates O sea A lo de ayer Repito Lo de universitario A mí Me impresionó Por la contundencia Por las repeticiones Los extremos Yendo Y regresando Los volantes Que ya se conocen El tema El tema De Calcaterra Que por eso Hay gente que Ningunidad de la experiencia Y la experiencia De Calcaterra Para el fútbol peruano Para el medio local Es positivo Ajá Pero además Hay una mistura Entra Barco Entra Rivera Entra Bolívar Elementos jóvenes Que tiene Universitario Y repito Con calma Porque obviamente La U No ha ganado nada Todavía Perfecto Señor Este centurión Este es el momento Este es su momento Aprovechelo Aprovechelo No lo va a cortar El señor Goza No sé Que va a poner El tema es que Pone tonterías Entonces Hace No hace mal Que poner tonterías A ver A ver ¿Qué dice? No señor Pero escuche No voy a escuchar nada Porque eso ya pasó No sé Que estará poniendo Pero para averiguar No le da curiosidad Tengo que escuchar Su comentario Con respecto al funcionamiento De la U A ver Pero va a hacerlo ¿Cuál fue? Ayer el funcionamiento De la U Bueno ¿Qué dice ese audio? ¿Qué dice ese audio? Ya que No lo está bloqueando Este audio Este audio dice Este audio dice Que lo diga Cuando el señor Goza Dice ¿Quién Fosati? ¿Qué es Fosati? Acá está A ver A ver ¿A dónde? ¿A dónde se dice? ¿A dónde se dice? ¿Qué Fosati? Escuche ¿A dónde se dice? Lo ningunía Fosati ¿A dónde se dice? Luego Ayer Pero él lo escuchó El resultado Ayer le pregunté Por el resultado ¿Quién llega? ¿Quién? Y habló de 55.000 espectadores 60.000 El señor negociado 40.000 espectadores Así es lo que dijo Pero es decir Informaciones Que se van al aire Porque usted dijo sorpresa No hubo ninguna sorpresa Inventa 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 No va a ser invento Porque la carta no había Y como me van a dar mi copia La vamos a meter en la Ah es cierto No es una amenaza No, no, no Bueno Es un hecho cierto Bueno Ya se acabó el recreo ¿Cómo se paró la U? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Se acabó el recreo Señor entrenador Las mentiras Señor entrenador 26 minutos Ya se acabó el recreo Puro pastoreo Pastoreo Señor Señor entrenador El cuadro universitario A ver A ver Hasta Escuchen bien abonados A usted me dijo Hasta antes Hasta antes Es obvio Del silbato del árbitro Lo voy a explicar Para los inteligentes abonados Del cable El partido estaba parejo ¿Qué? Hasta antes del silbato Hasta antes Del silbato Hasta antes Antes que inicie el partido Así es Antes que inicie el partido Llegaba parejo Yo pensé que hablaba No, no Estoy hablando para los abonados No, es decir Antes del partido Se especulaba que el partido Estaba parejo Ya, ahí está ¿Cómo? Para los abonados Me dirijo porque son muy inteligentes ¿Y al señor? No, para los abonados Ya Yo subí para los abonados Entonces Suena el silbato Y hubo un solo equipo en la cancha ¿Qué ganó? ¿Con autoridad? Repite lo mismo Lo que acabo de decir Lo que gane Pero piensa Pero piensa igual que usted Repite Pero está bien ¿Qué hago si no tiene imaginación? Ah, o sea Repite Escopio ¿Cuál es el movimiento de la U? No vaya a ser Que Cristal Enfrentándose a The Stronger The Stronger Fue hasta tres cuartos de cancha The Strongest The Stronger De Bolivia Fue hasta tres cuartos de cancha Y no pudo salir Cristal Eso es lo que dijo Pero yo no me olvido de las cosas O sea, por eso digo de matemática Álgebra Trigo No me intriga No sabe absolutamente nada Entonces quiero escucharlo Porque es entrenador A ver Trisano es entrenador Sí, no, es entrenador ¿Cómo se paró la U? Ya, perfecto ¿Cómo se paró la U? Por favor ¿Qué pasó? Una clase, por favor ¿De cuál fue el secreto Que Universitario de Deportes Ganara el partido? ¿De cuál fue el movimiento De Universitario? Sí, Antonio A ver Ok Ok Universitario Se paró de la siguiente manera Es una clase Dos puntas al fondo Cinco en el medio campo Dos puntas Que fue Valera Y el señor Emanuel Herrera Aprovechenlo Un equipo asimétrico Un equipo que ocupó mucho El desdoblamiento de los laterales Ajá Tanto los laterales volantes Que era Polo por derecha Y el señor Cabanillas por izquierda Esto maniató La prestancia El juego del cuadro colombiano ¿La prestancia? Sí ¿Pero cuándo tuvo prestancia El equipo colombiano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero en qué momento El señor Tinsano Tuvo prestancia? Señor Señor Dice que Lo que hizo la U Impidió ver la prestancia Del equipo colombiano ¿Sabes qué pasó, señor Godoz? Que el equipo colombiano Nunca encontró El juego ¿Pero cuál es la prestancia? Nunca encontró Ellos son tocadores de balón Oiga, estamos hablando De lo que se veó Por eso Le estoy diciendo La prestancia Le estoy diciendo ¿Cuál prestancia Mostró ayer El equipo colombiano? A ver Ninguna Ninguna O sea, anuló a Santa Fe Pero lo anuló a Santa Fe ¿Correcto? ¿Qué barbaridad? ¿Por qué tiene que salvarlo? No es que Pero no lo salgo No lo salgo Estoy entendiendo Estoy entendiendo Lo que usted no entiende La prestancia De ese equipo colombiano A ver El equipo colombiano Del Santa Fe Se caracteriza Por buen Juego balón ¿Correcto? Le está yendo mal En su torneo En su torneo Recién han ganado Le ganaron al Tolima Ha ganado Venía de ganar Sí, le ganó al Tolima Y se metió a los ocho Pero no está No Está en el octavo puesto Por eso Está entre los ocho Está entre los ocho Claro ¿Qué tal? No entiendo Quiere decir cada cosa ¿Cuál es la diferencia? Entre los ocho No es el único octavo No señor No señor ¿Qué cosa es? ¿Quién ha llegado ahí? Entre los ocho ¿Cómo se llama el señor Que yo acabo de llegar? El señor Gabriel Mestanza El señor Mestanza Sí El señor Mestanza Le está doliendo la cabeza Él se agarra la cabeza Ya, ok Lo escucho No, no voy a pisar Cada barbaridad Barbaridad, barbaridad Entonces O sea, la U se enfrentó A un equipo de prestancia Elegante Eso es lo que siempre No, perdón, perdón Ocho equipos Es cuartos No es octavos No, se metió Entre los ocho Si son ocho Es cuartos Porque son grupos de dos Entre los ocho equipos De la tabla Claro Es cuartos de final Es cuartos Pero todavía faltan Tres fechas ahí en Colombia Eso es un detalle Ya, no solamente para Colombia gratis Eso es un detalle Ah, no, lo envió No, ya Ya Pero no, no Que ayer ha sido Un programa furioso Por eso metió otra cosa Entonces Y ayer me dice Fernando Jiménez Mentira Ah, no No Fernando Jiménez Yo lo conozco Ah, no Esa parte no lo sabía Hace mucho tiempo Me dijo Me dijo ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? ¿Por qué inventa? Yo lo voy a llamar A hablar con él Me dice Eso no puede ser No, pero hice una columna Diaria Y Wolferson A su vez lo llamó Dijo ¿Tú has enviado a ¿Tú los enviabas A Colombia? Que hable Que hable Moisés Moisés Yo ni trabaja acá Yo ni lo conozco Pero ha sido columnista Invitado Todos los días Escriben Bueno Me avisa para hablar Al fútbol ya Después cuando hable sus cosas Con mi codo que hable Ya A ver Bueno Entonces universitario Le dame un codazo No, no Que hable con mi codo Yo voy a hablar de fútbol Ahora en adelante voy a hablar de fútbol Sí De fútbol voy a hablar Y al público Universitario de principio a fin Dominó Controló Administró el juego La elegancia del equipo de Colombia Prestancia La prestancia No pudo El cuadro colombiano Adornarse de ese medio campo Porque universitario Juego asimétrico Asimétrico Desnoblamiento de los carrileros Es que estoy explicando Es que estoy Sí Es que estoy explicando Ya Que buena producción En el medio sector Con Ureña Y con Pereje Que fueron un candado En ese medio campo Y no permitieron La salida rápida De este equipo Que usualmente Tiene Transiciones rápidas Con este enamorado Transiciones Transiciones rápidas Generalmente las tiene ¿Qué es transición rápida? Salir rápido De defensa al ataque Transiciones Transiciones rápidas De defensa al ataque Cuando sale De defensa al ataque De defensa al ataque Sí Esa es transición Con un trotazo O una triangulación No, jugando Eso es muy fácil ¿Cómo que fácil? ¿Y por qué no lo digo? Cópialo No señor Yo no soy copión De términos argentinos Pero eso no es Que copia Eso no es Términos argentinos No son términos Alienación Señores Eso es así Pero eso no son términos Argentinos Pero eso no son Esos son términos De entrenadores Hasta la chupadita de dientes Perdón, perdón Se chupan los dientes Ahora cuando hablan Perdón, perdón Pero escuche No, no, no Pero es término De entrenador No, él habla como Entrenador Es un término De entrenador Él es un entrenador De fútbol De fútbol No, no va a decir ¿Cómo? Entrenador de fútbol Por favor, ¿qué entrenador de fútbol? ¿A quién ha entrenado? ¿A quién ha dirigido? Perdón ¿Me avisa para hablar de fútbol? ¿A quién ha dirigido? Ha dirigido Mire, primero necesariamente Que dirigir en primera edición Para ser entrenador Él estuvo Los equipos de Vezcable En certamen ¿Qué? Perdón Vezcable tiene un equipo De Copa Perú Claro, claro ¿Tiene un equipo de Copa Perú? Vezcable tiene un equipo En la departamental ¿En la departamental era? Gracias Y el señor Estamos en viernes Fin de semana Y me permito Reírme de estas cosas No, no se puede reír De eso Ha dirigido al equipo Y lo llevó lejos Además ¿Hasta dónde avanzó El equipo Centurión? No, lo eliminaron En primera fase No, no diga Eso Pues que mentira No, lo que pasa Es que el señor Que era mentira Armó un equipo Armó un equipo Competitivo Un equipo competitivo El público merece El público merece Información Debate Menores 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 ¿Qué le pareció ¿Qué le pareció Este jugador Rivero? Para mí El jugador Del partido Junto con Polo Junto con ¿Cómo? ¿Rivero El jugador del partido? Claro Junto con Polo Junto con este ¿Qué? ¿No le gustó Lo a Rivero? ¿Usted sabe Cómo viene el primer gol? Tácticamente ¿Cómo viene el primer gol? ¿Sabe cómo viene el primer gol? A ver explique Usted es técnico Estaba narrando ¿Qué es lo que se llama? Estaba mal Y ahora se metió A ver ¿Cómo fue? El primer gol Jugada de táctica fija Trabajada por el gran técnico A1 Fossati Que lo ningunearon ¿Correcto? Jugada de táctica fija ¿Quién es Fossati? ¿Quién es Fossati? ¿Quién es Fossati? Acá estaba el video ¿Quién es Fossati? ¿Quién es Fossati? Fossati tiene 70 años Y lo repite Nunca he dicho eso ¿No? Nunca he dicho eso Ya siga Que está jugando Como último hombre Ignacio En Cristal Y Zambrano En Alianza Lima La fecha pasada Para mí fue el mejor Zambrano ¿Zambrano? Para mí La fecha pasada ¿Zambrano? ¿Y la contra manobro Del segundo gol? Estoy hablando De la fecha pasada No, la fecha pasada ¿De qué cosa Estamos hablando Estamos en En cuanto a Alianza Copa Libertadores A ese nivel Y de la U En la Sudamericana ¿Está metiendo el campeonato? Señor ¿El campeonato? ¿Qué estás hablando? Estoy hablando De Ignacio, Rivera y Zambrano En esta fecha Para mí ¿De qué fecha entonces? Entre Libertadores Y Sudamericana En torneos internacionales Para mí Lo pongo Primero a Rivero Segundo a Silva Y tercero a Zambrano ¿Y qué hizo Zambrano? La fecha anterior ¿Qué hizo Zambrano La Copa Libertadores? ¿Cómo que hizo Zambrano? ¿Qué hizo? Contra el Mineiro ¿Cómo que hizo? No entiendo ¿Se equivocó? ¿Y hay qué? Por eso te he ponido En tercer lugar Pero en la fecha anterior En la fecha anterior Entre Libertadores Y Sudamericana Pues yo le voy a dar Información hoy al público No voy a caer en el juego El señor que no sabe nada Le han regalado Lo pongo A Zambrano No diga eso A Zambrano Le han regalado A la Silva Zambrano primero Y a Rivero En la fecha pasada En la fecha pasada En la fecha pasada En la fecha pasada Se equivocó Zambrano ¿Cómo va a estar primero? ¿Con quién se equivocó? Miren No, el segundo gol pues ¿En qué fecha? En esta fecha Él dice de la fecha pasada Es que yo Mantengo mi ranking Ya terminó Es que lo que pasa Es que él está tratando ¿Cómo va a hablar de la fecha pasada? No sé qué fecha Es un sancochado De la fecha pasada Está queriendo marcar los centrales Para él tiene tres centrales Que son Rivero Zambrano Y Nacio Ya, voy a aceptar En la fecha pasada ¿Con quién jugó Alianza? A nivel internacional ¿Con libertad? ¿En la fecha pasada? ¿La que ha pasado? Con libertad ¿Con quién jugó Alianza? Con libertad Ah, no jugó con Mineiro Esta fue en esta fecha De esta semana, señor Estoy hablando de esta Ya, usted ya entra en crisis Voy a volver Pero, ¿cuál es la fecha? Es la que ha terminado Claro, la fecha pasada Él dice la fecha anterior a esta No, ya Este es de Maya Mejor hable lo que quiera Con usted no se puede Le estoy dando datos al público Usted también Está yendo Digamos Y Actuando muy mal ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? El nivel suyo se está yendo por los suelos No, no diga eso ¿Por qué? ¿Cuál es la fecha pasada? La segunda La alianza La segunda La segunda O sea A ver, el señor Goz dice La fecha pasada ¿Qué es lo pasado? Lo que culminó Claro, inmediatamente De Inmediatamente De No puede ser de esa fecha Me voy más atrás Entonces ya no es la fecha pasada El público ya lo entendió Lo que quiero Lo que voy a repetir para el público Porque el señor los confunde O sea Esta fecha Esta semana La fecha antepasada Así se habla Es antepasada Así No es pasada Porque la pasada Es alianza Que juega en Brasil No me equivoco A ver Entendiendo lo de ese punto de vista La fecha pasada Es la que pasó Y la antepasada Es la anterior Lo voy a explicar ¿Y qué voy a hacer? Como para Godos Ya Como para Godos Esta semana Entre Libertadores y Sudamericana Nada tiene que ver la semana No Pero déjelo terminar No, es que nada tiene que ver que la semana No Ya, diga la fecha pasada Para que goya La fecha pasada La fecha antepasada Por eso La fecha La fecha antepasada La figura fue Zambrano Voy a ser muy clarito No, no En los partidos de esta semana De esta semana Nada tiene que ver la semana No ponga pasada y antepasada No, no, no Déjeme terminar el público Es que nada Tiene que ser la semana Pero Es decir Me estoy refiriendo al público Estoy refiriendo al público Señor Por eso Usted lo tortura al público Y por eso Voy Siempre a intervenir ¿No? Y a pararlo de cabeza Usted tortura a la gente Con su comentario ¿Cómo va a ser que la fecha pasada Y la fecha pasada Es la fecha antepasada Hay que expresarse bien Si él dice la fecha antepasada Todo el mundo lo entiende Ajá ¿O no? A ver Vamos Ya La fecha antepasada Zambrano fue la figura Para el público abonado de Vezcale Los partidos que se han jugado No, está Déjeme terminar Déjeme terminar Ya Déjeme terminar Porque está repitiendo Escúcheme Escúcheme Centurión Escúcheme Lo que pasa es que a la gente Se desorienta No La gente se desorienta La libreta Lanzó la libreta Ahora ¿Qué ha hecho? Ahí está, acá está Ahí está ¿Qué ha hecho con eso? Con todo lo de Gonzalo Núñez Igual Y no le llega pues a ningún sitio Sí, por favor Nos lleva a desahogar Por un instante Eso es igualista Son copias No tiene repertorio personal No tiene imaginación No tiene imaginación crear Creadora Ese es su dolor Cada vez que entra acá Sufre Ahí vuelve, ahí vuelve Ahí vuelve, ahí vuelve Igualito Que vuelvo No vuelvo No, ahí repertorio Pero déjelo explicar Lo voy a dejar explicar Necesita solamente Cuatro minutos De nuestro tiempo No, hay mucho tiempo Ahí vuelve, ahí vuelve Se desahogó Por favor Ya ¿Qué pasa? ¿Vuelve a ir? Una libreta cochila No, que se cayó Que no Estilo de cámara Estilo de cámara Que los muchachos Perdió la libreta Pero la levantó del suelo La levantó del suelo Que se vaya, hombre No, hay una canción Dice que se vaya Que se vaya Listo Esta semana, señores Abonados de Luis Cable Se jugaron Partidos entre Alianza de Nero Cristal jugó Señor, tengo la palabra Cristal jugó No, no tiene la palabra Con el coro del Destrope Pero esta semana se jugó Pues ya déjelo Pues está diciendo eso Ya Pero él dice Correcto Que esta semana En esta fecha Entre libertadores Pero dejé hablar No, no No está diciendo eso Esta semana Pero ha dicho a Zambrano No Esta semana El joven fue Riveros Dijo Esta semana Pero no puente la terna A Zambrano No, pero la fecha No, señor Pasada No, ¿qué? Ya, perdón La antepasada La antepasada Y ahora sí Estamos de acuerdo Ya, termina la idea Pero en la alianza El Nero alianza No se puede Cambiemos el tema Ya Zambrano la manobró Cambiemos el tema Ya Cambiemos el tema Lucho Ya Cambiemos el tema Yo me imagino Que en matemáticas Tiempo y espacio Ha sido jalado Primero y secundaria Segundo, tercero, cuarto y quinto Y quizás en la primaria también Entonces hay que reconocer Ya Este No, ya no quiero hablar de esto Porque La verdad que no ¿Qué pasó en esta semana? No, no voy a entender Señor No voy a entender No, oyente ya Señores Ya explique el público No voy a esta semana Aprovechen, vamos ¿Qué pasó en esta semana? Minuto Caliente Minuto TV Siete de la noche No, ya ¿Pero qué pasó esta semana? Escuchemos No, ya no No, ya Esta semana la figura fue Rivero Es Rivero Ya, es Rivero ¿Por qué? Y la semana En la que jugó Antepasada En la que jugó Alianza Con el cuadro O sea, en la fecha Antepasada Pasada Pasada No es pasada, pues No maneja los tiempos ¿Qué voy a hacer? Y usted ¿Usted Salvo tres fechas? ¿Correcto? La primera fecha La segunda fecha Y la tercera fecha Ahí está Eso, eso Ya En la fecha tres Es de esta semana Esa no es Rivero En la fecha dos La fecha dos Zambrano primero Ignacio segundo Y Rivero tercero Y en la fecha uno Y la fecha pasada En la fecha uno En la fecha uno Lo pongo a Y un arroz con mango A Zambrano Porque en la fecha dos Empató con Goyaz Ajá Entonces Rivero No lo vi muy bien Por eso lo pongo a dos Segundo En la primera fecha Si lo pongo a Ignacio A Ignacio Lo pongo primero A Zambrano segundo No, yo la verdad Yo público estaría con dolor de cabeza Un dolor de cabeza No, el público entiende El público entiende Intenso El público entiende Que le quiero dar ratos El público sabe Que usted no sabe nada Y viene acá Habla Se pasa el tiempo No, se pasa el tiempo Lo que tiene que hacer No se desespere Yo no me desespero Yo estoy tranquilo Usted habla, habla, habla Y no dice nada Correcto Pero usted dice cosas que no son ¿Qué es lo peor? ¿Cómo cosas que no son? ¿Cómo la...? Y se olvida Da un salto O sea, da un salto No dice la fecha antepasada Yo no estaríamos acá Yo no entiendo fecha antepasada No La última fecha La fecha última ¿La fecha antepasada? Es así ¿Cuál sería la fecha antepasada? La una Antes de Mineiro, pues La una Antes de Mineiro No, la dos La fecha pasada Es la fecha que pasó Que es la fecha de ahí Alianza Mineiro-Alianza No, no, no Ya, la fecha antepasada Claro Es la fecha dos Eso es lo que Yo como se está planteando Ya, yo no planteé eso No, escuche Pero todo me mide a mí O sea, usted está objetando al señor Por el señor Es una cosa simple Pero si usted leyera los labios del señor Centurión Es grave lo que dice Es grave Lo que pasa es que no quiere O sea, su terquedad Lo lleva A no poder salir Se lo explico con coco Se lo explico Que la fecha uno La fecha dos La fecha Tampoco entiende No, no, no Le estoy diciendo En la fecha dos Tengo un ranking En la fecha dos Entre Libertadores y Sudamericana No, señor Zambrano Que fue la última fecha Que se ha visto Alianza La malogró Entonces, ¿cómo lo pone usted Entre los mejores? Eso es lo que no entiendo Por eso es mi Mi discusión Mi punto de vista Yo le voy a preguntar ¿Cómo es Que Zambrano En salida la pierde Contra Mineiro Gol de Mineiro Y usted dice Que es el mejor Yo no he hecho eso Eso es lo que estoy discutiendo Por favor Es lo que está discutiendo Es lo que está discutiendo No tiene pie de cabeza Lo que dice Bueno, pero volvamos Al tema De universitario Bueno, universitario Jugó un pasado Ya lo ve clasificado A la siguiente ronda Sí, yo le he dicho En el primer momento La uva clasificar La uva clasificar Lo vengo diciendo Hace dos semanas Hasta tres Y el señor Defendía Y he dicho Alianza Tercer lugar Y he dicho Cristal Tercer lugar Aquí Y Melgar Eliminado Hace tres semanas Con los resultados En la mano No, hace tres semanas Antes que comenzara No, no, no Antes que comenzara Lo he dicho No, no, no El público Que ve este programa Diario El abonado Sabe lo que he dicho Sabe Porque yo analizo Yo me acuerdo Me pude equivocar Listo Pero yo no cambio Lo veo difícil Que Alianza Y Alianza ¿Dónde está en la tablita? Ahí está Sí, tercer lugar No le dio Pero ni un séptimo Alianza Tercer lugar Va a ser difícil Tercer lugar Que Alianza Rompa la racha De treinta partidos Pero si Lo dijo Lo dijo ¿Cuándo he dicho eso? No invete Alianza Alianza tiene cuatro puntos No invete No invete Usted ya se olvidó las cosas Le quedan dos partidos Elito Usted primero dijo Que Chicho Salas No tenía experiencia Que Chicho Salas No debía estar Y después le escribió Va a ser protagonista Alianza Dijo Con la llegada de Cueva Alianza Pues Super equipo Usted ha dicho Que va a ser campeón De la Libertadores No Usted ha dicho Que va a ser campeón De la Libertadores Pero cuando Dije eso Ahora cambia Cuando dije El protagonista Se mató de risa Se mató Porque Estaban de entender ¿Cuándo me ha reído yo? Iba a ganar solamente un partido ¿Cuándo me ha reído yo? Esto es Que no iba a llegar Más lejos Lucho A mí me gusta la polémica Pero no con la mentira Lucho Cuatro puntos Miente Miente Cuatro puntos O sea Me da pena el abonado de Vez Cable Sí Porque usted tiene su trayectoria 52 Y la señora Legrana Este señor Que está hablando Que está hablando ¡Qué polémica! No mienta Al público Si yo le sacara Todos los videos pasados Todo lo que usted ha dicho ¿Sabes qué? La gente nos cambia de canal Se va Se desabona Si yo le sacara Todo Un especial De todo Lo que usted dijo La gente se desabona Se va Se va a otro cable ¿Correcto? Y el señor Pablo Peña Desabona no es un término Y el señor Es mi término El señor Pablo Peña Me dice Desabona Estoy buscándolo El señor Pablo Peña Me dice No No le vamos a hacer un daño No lo voy a poner Y ya listo Pablo Peña No lo ponga Pero no mienta señor No No mienta Existe desabona Desabonarse Dicho de una persona Retirar su abono De un teatro Una fonda Una casa de baños No sabía Una casa de baños Debe ser un baño turco Debe ser No sé Es el campo del señor ¿Qué campo del señor? ¿Ballos turcos no es? ¿Por qué es el campo? Entonces borro lo dicho No tengo problema Ah el señor lo conoce No tengo No tengo ningún problema Pero yo no voy a decir Que Zambrano Es el mejor defensador Porque La semana Se metió un jardín Que al cual no ha podido salir Y lo último fue ¿Qué fue lo último? Bueno Lo voy a volver a explicar No señor Ya no ya Porque me duele la cabeza En la fecha 1 En la fecha 1 Entre Libertadores Y Sudamericana ¿Cuál fue lo último? Yo estoy siguiendo ¿Cuál fue lo último de alianza? ¿Cuál fue lo último de alianza? Señor Godos ¿Cuál fue lo último de alianza? Perdió Lo último de alianza que perdió ¿Contra quién? Perdió contra el equipo de Atlético Mineiro Eso es lo último La primera fecha Yo yo Otra vez Vuelve a una No tiene nada que explicar hermano Porque acá se pierde mucho tiempo Y usted hace perder el tiempo En los segundos Valen un montón de plata Y usted no puede estar repitiendo algo Que debe reconocer Que se ha matido el jardín Así que salga del jardín Ubíquese Y continúe Ya correcto Voy a salir Gracias Voy a salir del jardín Señores Salgo del jardín Fecha 1 en mi ranking Ya no señor Pero dice que sale del jardín Ya no Hablemos de lo último Porque la pregunta es ¿Cómo puede poner a Zambrano Como el mejor? Repito No pero es que lo ha puesto como mejor No en ese partido Sino contra la libertad No señor Contra la libertad Lo ha puesto como el mejor Está entre los tres mejores defensas Ha dicho Pero Y Zambrano la malogró Pero es que el partido no lo considera Para él el partido A ese partido no lo considera Ahora Zambrano tuvo un buen primer tiempo Ay 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 Me avisan para hablar de fútbol Le estoy mirando Le estoy ya Le voy a estar hablando de fútbol Vuelvo En la segunda fecha Otra vez Sigue con Pero no va a dejar hablar Déjelo hablar Déjelo hablar Déjelo parir Déjelo parir Sino que se vaya Es un cuentero Porretero Ya ya está bien Ya en la segunda fecha Ahí se quedó Ahí se quedó Ya que hable lo que quiera Ya Hable lo que quiera El público se da cuenta Finalmente Yo ya no voy a pisar el palito Entrar los insultos Ya es tarde Tengo mucho nivel Mucho conocimiento Es muy tarde Para entrar los insultos Demasiado nivel Señores abonados Y yo le pido disculpas A los abonados Ay 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 La carta no estaría No sabe Le va a costar mucho No sabe No sabe No sabe Va a perder a lavandería Sangre Vas a perder La lavandería De Chentuje Chentuje Se va a llamar La batería Vamos Vamos a ver Donde van todos Show Nada más Usted quiere Cuando quiera Lucho Hablamos de fútbol Estamos hablando de fútbol No es que estamos Te voy explicando algo Dice no 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 Entonces ya no sé De qué hablar El público se da cuenta No voy a caer en el palito Por si acaso Los que están esperando Que insulten No vienen preparados ¿Qué hago? Ya sí 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 Comienza Que la primera fecha Pasa a la segunda Segunda a la tercera La tercera Baja Da la vuelta Lleva a la esquina Toma un taxi No señor El señor Zambrano No puede estar En ningún ranking Porque el partido Y eso es lo que estoy Sosteniendo En el partido Contamineiro Dio origen Al segundo gol Con una falla personal Por salir Querer Pretender Salir jugando O sea Yo no lo pondría En ningún ranking En función de ese último partido Bueno yo En esta fecha 3 Entre Libertadores Y Sudamericana Porque yo hago mi tarea Para el público Lo pongo a Zambrano En el último lugar Primero a Rivero Y segundo a Ignacio Porque yo ¿Por qué está haciendo esto De defensores nomás? No también hago delanteros También Ah mire Pero analiza O sea observa Volantes Por ejemplo Lo de Andy Polo A ver a ver Lo de Andy Polo Me gusta Este extremo de Andy Polo Que lo he cuestionado Que lo convoque a JR Porque yo acepto Lo he cuestionado a JR Que convoque a Polo Y Polo Me está tapando la boca Es el mejor de la O JR Polo es el mejor de la O Ya le dio a usted nota Porque ha hecho Nota con la televisión Con los medios escritos Y después Va a ser Pero no está considerado ¿Usted va a estar con JR? Sí ¿Y le va a decir que el señor? ¿No está considerado? ¿Quién? No está considerado para nada No, sí, sí, sí No, no Va a ir a Le Bernal ¿Por qué va a Le Bernal? Acá Sí, sí, sí Va acá Sí, sí, va a Le Bernal Un tipo que trabaja Sí, claro Carlos Latorre ¿Qué entrevisté a tantos entrenadores? Carlos Latorre Carlos Latorre ¿Qué entrevistó a Flucho? Eso es mi Carlos Latorre ¿Entrevistado? Entonces ¿Entrevistado a Gareca? Ahí está ¿Ahí te entrevistó a Gareca? Ah, entrevistado Martarián Eso fue Chemo Bengochea Cuando llegue Freddy Ternero Tantos entrenadores que he entrevistado Seguramente ya le pasa Y en algún momento lo voy a entrevistar a JR Le voy a decir la cosa como son No puedes entrevistar a un técnico que no sirve No puedes Para preguntarle A un técnico que se vise a su casa O sea Ya lo dijiste Ya no puede dar pasos atrás El hombre es esclavo de su palabra Ahora, va a estar frente a entrenador como entrenador Tú vas a estar entrevistando a Reynoso Dos técnicos De repente vaya 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 Ya he entrevistado tantos entrenadores que Que vayan a otros Nacionales e internacionales Internacionales Mira, he entrevistado San Paoli Entrevistado Al presidente de la Federación Croata Zuc Ahí está Entrevistado A Este Pinto Entrevistado Y ahí está A Rossi Entrevistado Ancelotti Entrevistado A Carleto A Carleto A Capelo A otro Sígueme en mi Instagram Ahí está A Capelo Entrevistado A Vaquero Entrevistado A Chiche En 20 años Se han entrevistado A 10 20 En 20 En 20 Bueno Parte final Nos vamos despidiendo Prefiero entrevistar El mismo El mismo Zambrano Lo reconoció Que Zambrano Es un gran Defensa Buen defensa Buen defensa Pero ese día Se equivocó Y su equivocación Dio lugar al segundo gol De Gómez Que hizo los dos Del equipo De Mineiro Cuando Alianza Había resistido Había resistido Todo el primer tiempo Y 10 15 minutos O 10 Del segundo tiempo Entonces ¿En qué cabeza Puedes calificarlo A Zambrano Como el mejor central? Nada más Buen fin de semana ¿No? Para todos Día de la madre ¿No es cierto? Es así Día de la madre Claro El segundo domingo No Este domingo No es el día de la madre No No, no No es el día de la madre Bueno, igual hay que saludar Porque el día de la madre Pero toda la próxima La tenemos para Es un día Es un día en especial Ah, claro El día de la madre Son todos los días Es todos los días Muy bien Todas las madres En Perú Mi cariño Mi saludo Con todo respeto Eso es lo que quería decir No, porque claro Veo tantas promociones Regal, regal, regal Todos los días No vamos No se puede regalar Solamente un día en especial Nos vamos Gracias El día del padre Es en junio El tercer domingo de junio Así es Así es Bueno Repito Ahí está Ahí está Zambrano es el mejor El mejor jugador En el partido mineiro Alianza Gracias Gracias Sandro Bueno, nos vemos El día lunes Gracias a todos Y a todos los abonados Ya saben Mientras estés en tu G Ya saben cómo es la nuez Nada más Solamente decirle que Cantolao Está ganando 1 a 0 Bien Cantolao Bien Cantolao Nos quedamos en primera A Binacional 1 a 0 Acaba Acabado el primer tiempo Nos vamos Gracias Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!